Música Música En la línea entera si se puede hablar En la línea entera si se puede hablar Que tenemos al jefe, hay en Maizal Que tenemos al jefe, hay en Maizal FD Maizal, todos te queremos FD Maizal, todos te queremos Porque entre los hombres grandes tú eres de los buenos Porque entre los hombres grandes tú eres de los buenos Música FD Maizal, pa decir verdad FD Maizal, pa decir verdad Siempre de la mano lleva la humildad Siempre de la mano el jefe lleva la humildad FD Maizal, pa decir verdad 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 Euclides blanco, cuánto yo te quiero Euclides blanco, cuánto yo te quiero El jefe es el jefe en el mundo entero El jefe es el jefe en el mundo entero Euclides blanco, cuánto yo te quiero Euclides blanco, cuánto yo te quiero Euclides blanco, cuánto yo te quiero El jefe es el jefe en el mundo entero Y sigo jefe Jefe de Maizal, tú eres un hombre bueno Jefe de Maizal, tú eres un hombre bueno Y aquí está grabado el jefe de nuevo Y aquí está grabado usted el jefe de nuevo Música Telefunkie, Rafael FD Maizal, tú eres un hombre bueno Y aquí está grabado usted el jefe de nuevo Y aquí está grabado usted el jefe de nuevo Y aquí está grabado usted el jefe de nuevo Y aquí está grabado usted el jefe de nuevo Eury Núñez y Carlos Gómez De parte del prodigio Que la pasen su